Muchas gracias Esta es una pieza También queremos hacer patente un agradecimiento a la señorita Mari Carmen por todo su apoyo Y vamos a continuar con una pieza que es de un músico muy querido en todo México que es Agustín Lara Con una pieza que se llama La Marimba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.